No, mira, muy bueno, muy buena convocatoria, ahí ya calculo que vamos a ver unas mil personas más o menos y bueno, agradecido a la gente de la organización por la invitación a la disertación sobre mercado de Garbanzo que estamos entrando en un año con algunas complejidades, salimos de un año muy malo y estamos entrando en un año que va a tener sus particularidades, con lo cual, bueno, la verdad que muy agradecido por la invitación. De hecho, así se llama el panel, perspectivas de mercado mundial del Garbanzo, ¿cuáles, para resumirlas, podrían ser, no vamos a escuchar toda la disertación en esta nota, pero para que nos puedas tirar algunos tips de lo que vas a hablar en tu panel? Mira, vamos a hablar fundamentalmente de perspectiva de precio de corto plazo, ¿qué tenemos que hacer para salir de esa trampa del precio que tenemos de corto plazo? Que de corto plazo estamos hablando que se puede llegar a corregir de acá a fin de año, ¿cuáles son los motivos por los cuales tenemos estos niveles de precios? Que no es solo el mercado mundial, sino que también tenemos algunos tips o algunos temas propios que tenemos que solucionar, que están fundamentalmente basados en calidad, ¿no es cierto? Para la misma época del año, hoy la diferencia de precio entre la mercadería de origen canadiense o estadounidense respecto a la Argentina, son casi 250 dólares, y eso no es solo problemas de tamaño, sino que es problemas de calidad también. Hay problemas de calidad que no podemos manejar, como lo generaba el año pasado por exceso de precipitaciones en cosecha, pero hay problemas que sí podemos manejar. Entonces, un poco está viendo y dice, bueno, es el mercado, pero también somos nosotros. Y es la calidad, ¿por qué es la calidad? ¿En qué nos basamos? O sea, nosotros estamos basados en un esquema donde tenemos muy poco en cuenta la genética y el manejo correcto que deberíamos tener de los defensivos agrícolas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso después hace, cada pedacito hace a que tengamos hoy 250 dólares o 200 dólares de diferencia entre el mercado canadiense o estadounidense y el mercado argentino, más allá de fundamental de la producción, que son propios y que están, por ejemplo, mayor producción en Turquía, bueno, hay toda una cantidad de cosas que hacen a que los precios estén así, lo que pasa es que nosotros lo potenciamos. Bueno, entonces, bueno, yo creo que es un buen ámbito para mostrar, si mirá, por este camino estamos equivocados, por este camino vamos bien, bueno, un poco para poder corregir y que no nos pase en tanta magnitud hacia futuras campañas, ¿no es cierto? Además, están trabajando en un plan de trazabilidad para el Garbanzo, ¿no? Mirá, en nuestra empresa estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta que a partir de la carga de las aplicaciones de agroquímicos que se hacen para, está preparado para 10 cultivos, entre ellos Garbanzo, lo que hace el programa es ir mandando en forma inmediata alarmas si es que se están usando principios activos no aptos para la Unión Europea, prohibidos por la Unión Europea, sin registro en la Argentina, ahora eso se está empezando a corregir, está empezando a haber mayor cantidad de registro, si la dosis utilizada es correcta, si se están respetando los días de carencia y si estás trabajando con un producto que tiene un límite máximo de residuos admitido por Senasa, muy diferente al límite máximo de residuos admitido por la Unión Europea. Eso por qué ocurre, porque Senasa toma la cantidad de consumo por habitante de año de la Argentina, que no necesariamente es la cantidad de consumo por habitante de año europea, puede ser, en Europa pueden consumir un kilo de Garbanzo por habitante por año y en Argentina se consumen 150 gramos. Entonces Senasa registra en función del consumo argentino y Europa requiere en función del consumo europeo. Eso puede hacer que a la misma dosis de producto vos tengas un LMR completamente diferente. Para la Argentina estás bien, para Europa podés estar pasado. Entonces el programa advierte sobre ese tipo de cosas. Hace también herramientas de gestión en cuanto a la cantidad de principios activos que se utilizaron para ese lote, como aplicaciones totales. Bueno, hace una cantidad de herramientas que lo que busca es dar certeza al cliente del exterior, al exportador argentino de que está haciendo las cosas bien, pero que al cliente del exterior que se están haciendo las cosas con un cierto control en cuanto al tipo y cantidad de insumos que se están utilizando, que es por donde vienen hoy por hoy los aumentos de consumo. O sea, en Europa está aumentando más o menos alrededor de un 15% por año el consumo de alimento orgánico. No nos vayamos a ese extremo, pero si el alimento controlado, hoy es muy fácil para un consumidor saber de dónde salió y con qué tecnología se hizo. Con un código QR puesto en una bolsa y un celular, voten en el historial del lote. Y el que está vendiendo es el que está trabajando en eso. Eso es uno de los tips o uno de los factores que hace que Estados Unidos y Canadá aumenten su oferta y su valor, porque lo hacen. En cambio nosotros, bueno, tenemos que empezar a hacerlo, creo que... ¿De a poco va creciendo el interés de la gente también por consumir este tipo de alimentos más orgánicos? Tal cual. El orgánico es una cosa. Yo lo que digo es no nos vayamos al extremo del orgánico, vayamos al controlado, o sea, no todos los que reclaman por residuos en la alimentación son extremistas, ni no todo lo que hacemos nosotros está todo fantástico. O sea, creo que hay un camino por el medio que es por donde hay que circular y hay que ver de corregir problemas que estamos generando nosotros por falta de control, por lo que sea, y tampoco ir a los extremos del orgánico, porque después la gente, el orgánico nadie lo quiere pagar. O sea, el orgánico vale el doble del normal, digamos, hecho con buenas prácticas. Lo que hay que ir es a buenas prácticas controladas.